Vamos con los 5 animes isekais que recomienda la IA. Este vídeo lo he hecho gracias al comentario de TheShiro3k, el cual me pide que le recomiende animes isekais. Y como yo soy muy malo recomendando, pues le he pedido ayuda a mi amiga la IA. Si tú quieres aparecer como Shiro, únicamente tienes que dejarme un comentario en este vídeo preguntándome o pidiéndome cualquier cosa sobre el mundo del anime. Bien, también te recomiendo que te suscribas al canal porque así no te vas a perder nada. Y sin más dilación, vamos a empezar con el top de la IA. En primer lugar y como no, tenemos a Sword Art Online. En un futuro cercano, los jugadores de todo el mundo se sumergen en el mundo virtual de Sword Art Online, un juego de realidad virtual de inmersión total. Sin embargo, su diversión se convertirá en una pesadilla cuando el creador del juego los atrapa dentro del mismo. Para escapar, deben llegar al nivel más alto derrotando a los enemigos y jefes del juego. La apuesta es alta, ya que si mueren en el juego, también mueren en la vida real. La serie sigue a Akirito, uno de los jugadores atrapados. Mientras lucha por sobrevivir, hace amigos, conoce el amor y descubre todos los secretos detrás de este mundo virtual. Actualmente cuenta con varias temporadas y unas cuantas películas, así que hay material más que de sobra para que disfrutéis del mundo de Sao, el isekai por excelencia. La segunda recomendación que nos hace la IA es Re Cero. Y es que Subaru Natsuki, un joven común y corriente, es de repente transportado a un mundo de fantasía después de salir de una tienda. Pronto se da cuenta de que posee la habilidad de regresar a un punto de reinicio cada vez que muere. A medida que se ve envuelto en eventos más grandes de los que esperaba, Subaru debe enfrentar peligros mortales y decisiones difíciles. La serie explora las consecuencias emocionales y físicas de sus resurrecciones. Así como su búsqueda de un lugar en este nuevo mundo mientras intenta proteger a aquellos a quien ha llegado a apreciar y amar. Seguimos con otra recomendación de la IA y no es nada más y nada menos que el anime Overlord. Y es que corre el año 2138. El juego en línea Yggdrasil está a punto de cerrar sus servidores. Momonga, líder de uno de los gremios más poderosos, decide quedarse hasta el final. Sin embargo, cuando el tiempo se agota, se encuentra atrapado en el juego como su personaje, un poderoso no muerto. Ahora Momonga debe enfrentar la nueva realidad y explorar un mundo donde las NPCs han cobrado vida propia. Determinado a descubrir si hay otros como él, comienza a buscar respuestas mientras ejerce su dominio sobre este nuevo reino. Si has llegado hasta aquí, me gustaría decirte que si quieres otras recomendaciones, me lo dejes en la cajita de los comentarios. Además de dejar tu like. Sigamos con la cuarta recomendación de la IA. Y es que el cuarto anime Isekai que nos recomienda es No Game No Life. Shora y Shiro son dos hermanos prodigio en los juegos, los cuales son transportados a un mundo diferente. En donde todas las disputas se resuelven a través de juegos en lugar de violencia. Los hermanos deciden unirse a la lucha por el dominio del mundo y enfrentan a gobernantes de otras razas en juegos estratégicos y emocionantes. Hasta una partida de tirar una moneda es interesante. A medida que desafían las probabilidades y utilizan su ingenio para ganar, buscan convertirse en los regentes supremos del mundo convencional. Y la última recomendación que nos hace la IA sobre Isekai es el héroe del escudo. Y es que Naofumi es convocado a un mundo de fantasías como el héroe del escudo, uno de los cuatro héroes legendarios. Sin embargo, pronto descubre que su posición es despreciada y sus habilidades son limitadas. Con la traición como su primera experiencia, Naofumi debe confiar en sí mismo y en su escudo para sobrevivir. Forma una alianza con compañeros inusuales y se embarca en una aventura para proteger a su nuevo mundo de las oleadas de monstruos y descubrir la verdad detrás de todo. Y estos son los cinco animes Isekai que nos recomienda la IA. Si queréis más deja tu like, suscríbete, deja también tu comentario pidiendo otros tops y nos vemos en el siguiente.